¿Me oyes? Tienes que agarrarme El potenciador se acabará Ahí es algo que no me está funcionando Uh, explotó todo Dale, dácela Pero pegálo ¡Pegále, boludo! ¡Ganamos! 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 ¡Salimos campeones! ¡El juego más corto de la historia! ¡Terminó el prólogo, chicos! ¡Arranca el juego! ¡O ganamos el juego! ¡No sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Sabés que estábamos para escanear todo, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Buen rollo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Apareció, papá! Oh, vino con un arma todo, no importa nada Esta noche voy a... Ah, tenemos la puta de la voz del Keanu Reid Voy a despedirme de todos vosotros ¡No! Se desquició el Keanu Ah, no, la guitarra ¡Buenísimo! ¡Soy pelotuda! ¿Qué querés? No tienes por qué seguir ¡Aún puedes cambiar de idea! ¡Colega! ¡Nos vemos en otro! ¡Que le den a esta banda! ¡No es tu público ni tu ruido! ¡Pero no podemos ser malos con Keanu Reid! ¡Te voy a echar de menos! ¡Nos vemos en la siguiente vida! No, yo hablaba de la película, John Wick que mata a todos con un perrito ¡Vamos, un helicóptero! ¡Más tarde! ¡Estás de mala leche! ¡Me encanta cuando te ganas! ¿Un cigarro? ¡2024! ¡2023 digo! ¡No! ¡No me va a entrar! ¡No me va a entrar! ¿Cómo le doy caña? Uh, hay un montón de guachos acá Gracias por ese follow Dante, crack Gracias Dante, una reayuda Tomar control, ahí está, ahora sí Vamos, vamos Vamos Keanu, Keanu Mira como rompemos todo con Keanu, alto asesino el Keanu Alto asesino el Keanu De una, me sorprendió Que no sabía que jugábamos con Keanu Rift Buenísimo, boludo No sé si quedará para siempre Porque estamos en el 2023, es medio complicado esto No sé cuánto duraramos Duraremos, duraramos en el 2023 Y ya está, no queda más nadie Rompimos todo con Keanu Vamos a la fe ¿Qué ahora? Los pájaros vuelan Come los gatos Cagan las ratas Scanear no puedo Bueno, la cabeza Me encantó Bueno, ya como quedó Mano de plata Alton Henson, perro Tienen élites de Arasaka Hay que pirarse ¿Y ahora? Dispara los cables El cable Dale escaña a los rotores Ya vamos ¿Qué estás hablando? Habla en castellano Aún no he terminado Tengo que subir esto a su subred Te quiero, Jaime Me quiere todo el mundo Alta visión tiene Me encanta como carga, boludo Tarda 7 horas pero me gusta igual Che, esta pistola es una locura, boludo Headshot Ah, se regenera la vida, mirá ¿Viste? Es como super mega poderoso Pinchamos Es Neo ¿Cómo estamos, perro? Buenísimo Uh, re lindo Uh, mirá Estamos en la misma torre gigante, ¿no? Generalmente Derribar un monumento Al colonialismo corporativo Muy bien El alcalde de Night City En Vole, Bunique Ha publicado una declaración En la que asegura Que la ley Actuará con toda su fuerza Ante cualquier acto de terrorismo Dale, 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 dale ¡Kennu! Dale, Sean Dale, Neo Uh, explotó todo Uh, mirá quién apareció Re poderoso No, no, vámonos Que este es re poderoso, boludo Mirá si Ahora, actualmente Es todo un... Uh, mirá quién acaba ¿Viste? La puerta está cerrada Pero no aguantará Corre, Johnny ¿Cómo se afamo? ¿Cómo se afamo? Ahora ese se volvió Todo un robot, ¿viste? Uy, no, no Uy, no Ahí está el tijo de mil Agarra el arma, perro No, pará, pará ¡Uso! Lo resagó el brazo Uy, ahora El jefe no parece muy contento con tu curro Acá está el viejo que se murió hace un rato Vamos a ver Joder, lo he conseguido. ¿Qué consiguió? Mi marido murió en esa torre. ¿Qué? Pero hay destinos peores que la muerte. Uy no, ¿qué me vas a hacer? Ay no, hay pinches boludo. ¿Qué me vas a hacer China? Yo no quería que palmara a nadie. ¿Por qué... este tipo de cosas? ¿Por qué lo hiciste? Para acabar con vuestra puta locura. La gente tiene una mentira, y también se sienta. ¿Y ahora? Pero no los muertos. La muerte es la muerte, pero... ellos no tienen mentira. La muerte es la muerte. ¿Me vas a matar a posta? Empecemos. ¿Qué pasa? What the fuck? A ver qué hacemos. Vamos a avanzar ahora. Tocar desconocido. ¿Quién eres boludo? ¿Y tú? ¿Quién eres? V. Estás en la matriz. Sí, boludo. Jajajaja. Municipal 2017. Mirá. Ahora sí somos V. Como de corta, perro. Pero el tiro en la cabeza... Eso es lo que no entiendo. ¿Quién es ese? Un chino, eh? Qué gordo, botonazo. Tomás, ves al cabronazo. Escúchame bien, tronco. He hecho todo lo que me has pedido. Así que a menos que tú y yo... ¡Oh, no! ¡Toma! ¡Paradón! ¡Pedazo de...! ¡Pedazo de...! ¡Holy shit! No te querías morir, Sama. ... ... ... ... El asesino de mi padre... ... ... ... ... ... ... ... ... Ayúdame... ¡Pará! ¿Qué le pasa, gente? ¿Qué es eso? ¡Ah! Me dan... Me dan... Me dan... A usar, eh. Ah, sí, tengo la cosa en la mano. No había visto. Gracias, chino. Me das un miedo bárbaro igual, chino. Uy, ¿y este? Sacá la pistola, la hacemos mierda, boludo. Sacá la pistola, la V. Dale, me corta. Ah, no hace falta la pistola. Ahí está. ¿Qué mierda tira esto, boludo? No le pego. Ah, a la rueda. No entiendo qué hay, no entiendo qué tengo que hacer. ¿Por qué no le pega, boludo? Uh, le hizo mierda al chino. ¡Alto Schumacher, boludo! Ni mi vieja me pega tremenda cachetada. Malo, boludo. Le pego alto cachetazo el ponja este. ¿Qué pasó? Que está cargando. El potencial no se acabará. Pero pegale. ¿Pero por qué se va para arriba? Hay algo que no me está funcionando. Uh, explotó todo. Uh. Dale, nácela. Pero pegale, boludo. Uh, alto ninja este, boludo. Uh. Ah, tengo una suerte yo. Pero. Dale. Uh. Vamos. F por ese. Tuvimos nivel 9. Vamos. No, dale. El primo de Terminator, no. Era Terminator, creo, boludo. Uh. Ah, ahora le pegás, hijo de p***. A los dos nos vendría muy bien un médico. ¿Sabes de algo? Mata sanos de confianza. Si, si. Ah, no le pagamos, boludo. Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Del mine. Saludos. Mi escáner dice que está fuera del área de servicio. Tú, ven. A recogerme. Vale, que estoy de hecho mierda, hijo de p***. Es que la distis esotérica. Es la tapadera de Vic. Por supuesto. Un vehículo de camino. Debería llegar en menos de 20 minutos. Vamos. Aunque no muy profundo. Aunque no muy profundo. Debería haber puertos neuronales auxiliares entre sus nodos linfáticos. Bajo el ECM. Si toco una vena por error, lo mataré. Bueno, cálmate, perro. O sea que hace algo con sutileza. Alto robot sumo al final, boludo. Un balazo en la cabeza, en la frente. No puedo. El matazano este. Hay cámara. Esa sangre es tuya. ¡Misty! Si les gusta nuestro contenido, pueden usarlo por nuestras redes. Para estar al tanto de todo lo que hacemos. Eso, bien, bien, Edacio. Bien metido. Despertamos. Ya nos operó. Le debemos 7 millones de pesos a este ya. Estoy, perro. ¡Joder! ¡Mi cabeza! ¿Cómo te sientes? Eh, como si algo no encajara. Joder. No sé, Vic. Me zumban los oídos. Y veo cosas... Se ha puesto algo en la jeta este, ¿no? Esas alucinaciones. ¿Me las puedes describir? Luces cegadoras. Ruido ensordecedor. Estoy en un escenario. Y no puedo ni respirar. Estoy lleno de odio. Y dejo... Y dejo... Que todo salga por el micro. Y me doy cuenta de que no vale para nada. No me siento mejor. Y luego... No te descojones de mí. Pongo una bomba en la Torre Arasaka. No hay de qué reírse. Quieto ahí. Terrorista. ¿Dices que tengo un puto terrorista en la calabaza? ¿Ahora mismo? Eso es. Johnny Silverhand. Fue lo más hace cosa de 50 años. La bomba en el cuartel general de Arasaka. ¿Te suena? Cosa suya. Se dice que quedó enterrado bajo los cascotes. Ah, como no pasó a nosotros. Pero ahora mismo. Eso no es lo que importa. Ah. Es la primera vez que te veo cojonada. Nunca me habías mirado así. ¿Qué pasa? Bueno, verás. No te queda mucho tiempo, chaval. ¿Que no? ¿Qué? ¿Qué pasa? Dale, esa está. Básicamente es una bomba. Y ya ha detonado. No te queda mucho tiempo de Big. 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 Como mucho. Unas semanas. Ya nos dijo que nos vamos a morir. No lo puedo creer. El producto de Silverhand. Está sobreescribiendo tu consciencia. Haciéndose con el control de manera gradual hasta que tu... Desaporte. Vamos a hacer grano, entonces. Esta cosa es real, hijo. No es su voluntad. Es algo automático. Inevitable. Ninguno de los dos podéis pararlo. Big. Tú nunca me has fallado. Si no puedes hacer nada para ayudarme, pues. Joder. ¿Qué coño hago? Dame la solución. Dale. Aunque sea muy difícil. La vamos a hacer. Ya sabemos cómo es. Chaval. Ojalá lo supiera. Ah, ¿no sabes? Misty? ¿Y Misty sabe? Papá que Starchew me puede ayudar. Y entonces palmó. Y yo pensé que también iba a morir con él mientras dormía. El sueño es un atisbo de la muerte. De lo inevitable. Joder. No puedo ni decirte si ahora estoy despierto. O sea... Podría haber cascado ya, ¿verdad? Exactamente. Es lo que yo pienso. Mejor no centrarnos en eso. Déjalo correr. Tómate esto. Te hará bien. Gracias. Omega bloqueantes. Si te los tomas con regularidad, evitarán un avance demasiado rápido. Además, debería mantener a tu invitado en silencio. Yo quiero que salga. La pseudoendotricina es de mi parte. Tiene el efecto contrario. Acelerará las cosas. Liberará al demonio. Ahí puedo elegir. ¿Qué elijo? ¿Que salga Keanu? ¿Me das unas pastis para espabilar a ese hijo puta? ¿Para que me mate más rápido? Mira, lo más probable es que estés bien por un tiempo. Pero al final, la cosa podría acabar en una agonía brutal. Oh, por la culpa del tío. Te doy opciones. Se puede engañar al cerebro. Es lo que hacían los energésicos antiguos. Tu consciencia va a morir, V. Sentirás como tu ser se te escurre de entre los dedos. Y en algún momento, no podrá reconocerte. ¿Qué hacemos? ¿Lo aceleramos o lo retrasamos? Dolerá mucho. Pero no tiene por qué ser así. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Dónde hostias sales? ¿Cómo es que estábamos hablando? ¿Y cómo carajo voy a saberlo? ¿Pero qué mierda de polvo eres tú? ¡Vete a la mierda! Dale, Keanu. Uh, me asusté, boludo. Es un juego de miedo ahora, boludo. ¿Para quién curras? Empieza a largar. Estás en mi cabeza, pedazo de... ¡Mierda! ¡Pelotudo! Ya me cae mal, este... Keanu Reito, boludo. Encima me tocó, eso es lo raro. ¡Ah! Somos como los gemelos, boludo. Somos como los gemelos... Ah, ustedes no lo vieron. Lo jugué... Fuera de cámara. Había un gemelo que había... Le habían hecho eso y se movían igual. Yo mismo me arranqué esa mierda. No, espera. Y peleaban igual, así, todo sincronizado. Eran gemelos y se te plantaron el chip. No, no tomes el control. Dejá joder. Encontraré el modo. Me está cagando a piña, boludo. Está re loco, boludo. ¡Jajaja! 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 ¡Alto demente, boludo! Ya está, listo, nos morimos. ¡Alto loco, boludo! ¿Qué te pasa, Keanu Reif? Hasta nunca, gilipollas. ¡Para! Quiero tomarme la otra, capaz. ¡Métete una pipa en la boca y aprieta el gatillo! Está re loco, boludo. Re violento aquí al norte. Siento que nuestras mentes se tocan. ¿Por qué no me tocas eso? No, no está afuera. Está en mi cabeza. Déjame en paz. ¡Lárgate! ¡Vete a tomar por culo! Plomo en la calabaza. Es la única manera. ¿Me escuchas, cabronazo? ¡Una puta bala en los sesos! Adentro, listo. No me dio la opción de elegir. ¡La hostia! Listo, se fue a la mierda. Vamos, vamos. Qué complicado es esto, eh. Alta historia está teniendo. ¡Vamos! ¡Hasta acá! El video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Comenten algo. Y síganos en Instagram. En Twitter. Y vengan a Twitch. Que estamos con todo, perros. Con. Todo. Con. Todo. Eh, bueno. Nos vemos. Cuando nos tengamos que ver. Espero. Espera que sea en el próximo video, perro. Chau, chau. Gente de YouTube. Quiero un montón. Ponte. Bien, ya. Tengo un montón de amigos, por si. Tengo un montón de amigos que nos estábamos de la habitación.